Están entrando en este momento los cuerpos del toro y de Manny. Lo siento mucho, Chema. Si mataste al toro y al Manny, cabrón. Acabas de firmar tu sentencia de muerte, hijo de tu madre. Porque te voy a despedejar a ti y a toda tu puta familia, cabrón. Esos dos no eran unos empleados sardos como los tuyos, eran mis hermanos. ¿Y mis empleados qué? Que eran padres, hijos, hermanos, cabrón. No te vengas a lamentar por tus pin... sicarios, cabrón. Con todo lo que deben, esos malnacidos como tú, cabrón. A sus hijos. A sus padres, a sus hermanos. A tus hijos, a tus nietos, cabrón. Voy a cortar la cabeza, le voy a poner un puente, hijo de tu madre, cabrón. Sí. Sí, voy llegando al canal. Voy por el estacionamiento. ¿Descansaste con todo lo del circo del Chema? Poco. Esta noche puedo pasar por tu casa para que te relajes. Yo también voy a tener un día de mierda. Están pasando muchas cosas, Bernardo. Nos hablamos en la noche. Quieta, co... Te va abriendo el puerto. Quieta. ¿Dónde tienes a Rita? ¿Contento? Medio contento. Estaría mejor si no se me hubiera escapado la cabrón de la coronela. Bueno, pero ya tienes tu medalla del Chema, ¿no? Bueno, ¿estamos listos? Todo listo. Muy bien. ¡Tráiganlo! ¿Qué pasó, Venegas? Pensaste que no te iba a llevar a los Estados Unidos. Eso no va a ser posible, Joe. Esa voz la conozco. Señor, perdón. No pude ventar y que entrara. Por supuesto que conoces mi voz. Pero te advierto que en esta ocasión no va a ser tan agradable como antes. Voy a ser tu peor pesadilla los próximos días. Amaranta Reyes. José María Venegas será juzgado en México. ¿Y qué le voy a hacer, qué o qué, güey? Quedaron con una cara de bien ped... todos los dos. ¿Qué pasó? Ay, Ñe, Ñe, ¿no? Pues esto sí le pistearon machín, ¿eh? ¡A la perra! ¡Levántese! Pero más mal iban a estar, alerta. Si fue para sacar broncas internas, pues es válido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De broncas internas? Las que todos tenemos, prima. Que pues, prima, no se desaparezca tanto. Ya estamos preocupados. Necesitaba borear a mi primo. Eso es todo. ¿Asfixiada? No, no, pues para eso me pinto sola. Solo que necesitaba arreglar algunas cositas. Con algunas cosas en su lugar. ¿Te sirvió? Contéstales, Diana. Dile la verdad. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Mira, yo soy víctima de ese amponte, ese sicario. Diana, ¿puedes decir quién está ahí contigo? Regreso la llamada en diez minutos. Tengo aquí enfrente de mí al socio del cabo que se me apareció en el hospital. Yo no soy socio de él. Ese tipo me tiene a mí secuestrado. A mi esposa, a mi hijo en Londres lo tiene secuestrado. ¿Tú te sabes el teléfono de emergencia? No, 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 por favor, no lo vayas a marcar. Te lo pido por la Virgen del Carmen, que... Mira, no, cuelga, cuelga, mira. No soy capaz de... Te estoy dando las caras, créeme, por Dios. Neni, neni. Dame el teléfono. No, no vas a marcar. Tranquila. Jaime, regrésame el teléfono. Escúchame. Este señor nos puede ayudar a dar con el asesino de tu mami. ¿Cómo, cariño, puedes asegurar eso? Simplemente lo sé. Pero luego te explico. Déjame platicar con él y platicamos, ¿va? Regresame el teléfono. Dame el teléfono, Jaime. No, ya me sanaré. Voy a ir a pagar la cuenta. Sigo muy pendiente de usted. Adelante, mi señora. ¡Comandante Valdés! ¡Comandante Valdés! Déjame pasar, necesito platicar. Déjala pasar. La señorita es periodista. Que no se diga que la revolución no es amiga de la prensa libre. Dígale a su matón que me deje en paz. O me va a decir que no mandó a este hombre a atacarme. Ya les llegó la hora a estos cabros. Nos vamos a chingar a la queda y a toda su gente. La Corina dice que sí le entra con su compita, el Colón. A mí eso de trabajar con el gobierno, o sea, a mí no me trama mucho. Estaría de la fregada que a la primera de cambios nos pusieran los grilletes también a nosotros. Eso no va a pasar porque vamos a colaborar desde afuera. Mi gente está lista. Están preparados. Sabes que le entra a todo. El socio del cabo está visitando a Jaime Rosales en el hospital. Está fácil levantarlo, ¿no? ¿Nos vamos o qué? ¿Qué, doctor? ¿Usted qué? ¿Dónde está? No sabes la balacera que hay en este momento en el hospital. Llamé a Samario y no me contesta. ¿Tú sabes qué pasó? Ábrase de ahí rápido. No, espérate un momento, espérate un momento. Tú tienes que ver con esto. ¿Yo qué voy a saber, mijo? Ábrase de ahí rápido. Ya le mando gente para que lo recoja. Ábrase de ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Escúchame bien. Dile a tu gente que no le vayan a disparar al único que está bien vestido, o sea, a mí. Que voy a salir por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Tenemos que sacar como sea ese abogado de ahí, socio. Hágale, hágale. Diana, con Coto. Sopi tú conmigo. De esta no pases, cul... Pobre ilusa voy, hijo de puta. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Diana, estoy siguiendo al abogado. Va a salir por la parte de atrás. No me pierdas de vista. Ten mucho cuidado, hermanita, que hay un chingente disparando, ¿va? Sí, tranquila. Yo aquí vengo pendiente de todo. Ay, 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 ay. ¡Ah! ¡Se toca! Ey, 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 ey. Me la debes, cul... Bueno, tú ya negociando, ¿no? Como los mafiosos. No, no, no los trates así tampoco, por favor. Gobernador, explícale aquí a los caballeros... A nadie le interesa lo que vayas a decir, ¿eh? Sopi, Coto, llévense a la camioneta y amárrenlos. El señor es víctima, ¿eh? El licenciado es inocente, de verdad, déjenlo ir. Aquí es, ¿eh? Mira, esa es la casa. Esa es. Aquí un 11-8, aquí un 11-8. Vamos a atacar. ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Qué traes a ti? Yo aquí tengo estos c... bien controladitos. ¿Tú qué pedo? Quieta, quieta. Suéltela, hermano. Prima. Suéltela. Suéltela, primo. Suéltela. Ya, ya, ya me supe. ¿Qué está pasando? Eso no se va a poder, piro. Ahora el que manda aquí soy yo. ¿Eh? Usted quieta, monita. ¿Qué pasa, Ismael? ¿Es Diana? Detenga el carro, Anís. ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Detenga, detenga el carro! ¡Huepo, huepo! ¡No te muevas, p... ¡Ah! ¡Por allá! ¡Uy! ¡Dónde está! ¿De qué es que vas, baboso? Bella, dama, yo te voy a... a decir nuevamente quién soy yo. Yo soy un abogado, yo soy víctima de este señor Pío. El tipo me secuestró prácticamente. Cierra el hocico. Sí, señora. Sopi, pon en la cafuchión. No. 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 Esta es la primera feria here. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres más? ¡No me peguen más, por favor! ¡No me peguen más, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Así no, así no! ¿Así no qué, güey? A lo mejor él tiene información que nosotros no tenemos. Sí, sí tiene. Pero esa no es la mejor forma. ¿Quieres que le saque información? ¿Quieres? ¿Sí? Sí. Ella no quiere, de verdad. ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? A ver esto, ¿eh? Por favor, por favor, no. Te lo pido. Por favor, hermano. ¿Vas a poder con la culpa, Diana? No. Porque yo no tengo problema. ¿Te vas a quedar? Ay, qué pena con la dama. Mire, en esta casa solo vive la doctora Guzmán, mi hijo y yo, nadie más. ¿Y dónde está la señora Guzmán? ¿Y usted? ¿Quién es? Yo soy la doméstica, yo limpio acá. Y precisamente estaba arreglando cuando llegó usted con todo esto. ¡Chequen esas puertas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, Navarro? Aquí está la orden. ¿Dónde está Ámbar Maldonado? Ya le dije en su oficina que no sé. La muchacha estaba limpiando y yo estaba durmiendo en la siesta, pero ¿cuál es el problema? El problema es que Ámbar Maldonado es una prófuga de la justicia. Si usted la está escondiendo, va a tener problemas. Yo no estoy escondiendo a nadie. Aquí está la trabajadora doméstica, su hijo y yo. Isturis, su asistente, acaba de salir de ahí. Ya le dije. Ya le dije que él sí vino a preguntar por ella, pero ella no se quiere y ella no vive acá. Está perdiendo su tiempo. Yo le dije la verdad. En su momento, la coronela Maldonado no está en esta casa. El hijo de Aurelio Casillas. A ese no fue al que le quebramos una mujer. Una mujer, sí, exactamente. ¿Y eso qué ching*** le importa? Yo solamente necesito saber que Joaco está bien. ¿Qué pasa? ¿No puedes negociar con ellos? Evelina, denle una pastilla a esta boba. A ver si recupero a su marido entero. Tranquilo. Tranquilo, Joaco. Tranquilizante, está todo bien. Seguimos ahorita, mami. Dame un segundito. ¿Qué pacho vos? Hijo, necesito que ponga a funcionar todos los aparatejos y me ubique urgentemente a mi abogado. Viste que está con Ismael Casillas, ¿no? Sí, señor. Pero ese es mío. A ese lo voy a picar. Lo voy a dejar picadito en una bolsita de basura. Ese es mío. ¿Oís? Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.